El coaching es una carrera, una disciplina, donde te ayuda al desarrollo personal. Nosotros desembarcamos acá en Trenkelauken este año. La escuela de coaching está, tenemos la sede en Nordpartagonia, que está en Neuquén, está en La Pampa, que es donde me formé yo, en Pico. Y bueno, en realidad es eso. Como disciplina nosotros lo que hacemos es, estamos al servicio en ayudar a quien necesite algo. Bueno, puede ser en forma individual o puede ser en trabajo de equipo. O sea, se usa mucho y de hecho está muy difundido en lo que es el trabajo de equipo, algún deporte, por ejemplo. De hecho, nuestro director de la carrera vino este año a dar una charla en ferro, en fútbol. Bueno, en eso es como que se está dando más bobo lo que es el coaching de equipo, en trabajos de lo que es la disciplina en sí. Y después, en forma individual. O sea, esto en realidad, la carrera te da muchas herramientas para aplicarlo en un montón de áreas. Principalmente en uno, primero. No solo en lo deportivo, sino cada vez más empresas requieren coaches ontológicos para sus equipos de trabajo. ¿Qué le suma a este coach a esos equipos? Bien, ahí vos tenés que hacer una subespecialización de lo que es la carrera. O sea, vos como coach podés trabajar, pero hacés un postítulo, nos llamamos nosotros, en especialización de empresas. ¿Dónde? Con nuestras herramientas o nuestras distinciones, o sea, el trabajo en equipo, la gestión emocional. Le das por medio de actividades, como para que ellos después lo apliquen en la empresa, en lo que es funcionalidad de la empresa. O sea, hablando de empresas grandes, ¿no? Le dan herramientas como para que después el equipo funcione sincrónicamente. Acá te dan, por eso se llama disciplina blanda, ¿no? Se trabaja todo lo, sobre todo emocional, el tema del lenguaje, de cómo comunicarnos con el otro. Entonces, son un montón de herramientas que te está dando, que no es solamente para el trabajo, para uno mismo. O sea, para tu sistema cercano, tu familia, tus amigos. O sea, realmente como disciplina es muy rica y, como te decía, se puede aplicar a todo. O sea, la podés aplicar para tu vida diaria como para tu trabajo. Este es el primer año. O sea, los chicos estamos cursando el primer año. Bueno, que de hecho están promocionando un evento que hacemos para difundir la carrera. Por eso estamos acá en la rural. Bueno, si Dios quiere, vinimos para quedarnos. O sea, el año que viene ya sería esta la primera promoción que se recibe. Así que, bien, o sea, recontentos. Y la idea es difundirla y mucho y en la zona. O sea, no solamente Trenquelauken, de hecho, tenemos muchos alumnos de la zona. De 30 de agosto, o sea, vienen muchos de acá. Gisela, consultarte, ¿ya se abrieron las inscripciones? ¿Qué requisitos piden para aquellos interesados? Sí, sí, las inscripciones ya están abiertas. De hecho, este mes, noviembre, tiene una promoción. Si vos te anotás, pagas el 50% de la cuota y de la matrícula. Así que, por ahí, es una buena opción para aprovecharla. ¿El requisito? No, nada, que esté recibido terminado secundario. O cursando el último año de secundario. Nada más. No tiene mucho más requisito que sí.